Nos dicen desde el Museo del Prado que las personas que protestaron allí en la Sala de las Meninas entraron como un visitante cualquiera, que ellos pagaron su entrada, entran con sus mochilas y es allí, dentro de esa sala, cuando despliegan una pancarta, que se saque también de ustedes, y cuando la Policía Nacional tiene que actuar para desalojarles. Esto es lo que sucedió en el Museo del Prado. Rubén. Y muy bien que hicieron su legítimo derecho a movilizarse, porque si no, no estarían hoy en todos los medios de comunicación de este país. Hay que recordar que el síndrome tóxico no solamente provocó en torno a 20.000 víctimas enfermas, es que hubo alrededor de 5.000 muertos, hay contabilizados, según reconoció la sentencia, unos 4.800, posiblemente hubo muchos más, hace ya 40 años. Y yo creo que lo que tendría que hacer este gobierno precisamente es celebrar un acto de homenaje a las víctimas y además de reflexión sobre cómo ha avanzado o no ha avanzado lo suficiente tanto la investigación y las medidas para paliar el problema que siguen sufriendo como otras medidas para enfrentarnos a determinados fraudes alimentarios que han podido derivar en muertes en nuestro país. Hace poco fue el del caso de la carne mechada con listeria. Hay que tener en cuenta también que la colza provocó, y es de lo poco bueno o lo único bueno que provocó él, que en España tuviéramos desde el año 84 una ley por fin para la defensa de los consumidores, que por cierto la promulgó el mejor ministro de Sanidad y Consumo que hemos tenido en este país, que fue Erjut, por cierto asesinado por ETA, y por lo tanto también fue un punto de partida para cambios a nivel legislativo. Así que yo creo que lo que tendría que hacer el presidente del gobierno independientemente de que se provoca una recepción o no a una representación de las víctimas es poner en marcha actos de homenaje conmemorativos de lo que ocurrió y de lo que derivó. Lo decía su portavoz, no solamente hablamos de dinero y no fundamentalmente hablamos de dinero, hablamos de un reconocimiento de unas secuelas muy concretas derivadas del síndrome tóxico, hablamos de la necesidad de tener ese reconocimiento para obtener unos grados de dependencia, una atención médica especializada en las dolencias que tienen. No son enfermos cualquiera y no se ha investigado evidentemente de la forma necesaria lo que han sucedido. Por cierto que ellos se encerraron ayer en la sala de las meninas y decían que ellos solamente querían hablar con el gobierno de España, que necesitaban una respuesta por parte de Moncloa.